Hoy pienso en todo lo que pasó Viven de frente a la realidad Ya lo pasado nunca volverá Desechos son de un amor que se extinguió Yo tuve tan solo una ilusión Sé que no me engaña el corazón Prueba de ello si quieres Te doy No siento nada tan solo Decepción Quiero olvidar todo aquello Que me haga recordar Momentos de nuestro pasado Que ya nunca volverán Quiero apartarte de mi mente No quiero saber de ti Que quería dar todo lo nuestro Si es posible hacer conmigo Quiero olvidar todo aquello Que me haga recordar Momentos de nuestro pasado Que ya nunca volverán Quiero apartarte de mi mente No quiero saber de ti La corazón Quiero perdure Pero es que ya no te lo que quale Esta laency Gracias.